Así están las cosas. Te soy sincero. Lo veo difícil. ¿Qué piensas que debo hacer? ¿Tú quieres volver? Si ella quiere que yo vuelva. Tengo una idea. Si piensas en volver a mí y de nuevo conquistarme tendrá que ser como yo quiero. Si no, no voy a enamorarme. Sabes que yo he cambiado y tú no sabes, ya no soy la misma de antes. Si quieres que yo vuelva a ti, no me pongas condiciones. Que con el cambio se te olvida quien lleva aquí los pantalones. Y por las buenas yo te quiero. Pero a las malas me enfujo de. Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir. Que me quieras cuanto quieres. Que dividas tu cariño con amigos, con canciones y quién sabe con mujeres. Siempre sinto como soy, un poema, un soñador, de la vida enamorado. Y te quiero a mi manera. No me pidas que yo cambie si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva. Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir. Que me quieras cuando quieres, que me quieras cuando quieres. Que me quieras cuando quieres, que dividas tu cariño, con amigos, con canciones y quién sabe con mujeres. Siempre sinto como soy, un poema, un soñador, de la vida enamorado. Y te quiero a mi manera. No me pidas que yo cambie si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva. Si tú piensas en volver, aquí te espero, pero mi manera. Si tú quieres que yo vuelva. Tienes que hacer, tienes que hacer solo para mí. Si tú piensas en volver, te voy a dar amor. Esa es mi esencia. Si tú quieres que yo vuelva. Tan sólo tú sentirás mi presencia. Si tú piensas en volver, te tengo quejas y sugerencias. Si tú quieres que yo vuelva. Tan me comen con dos lindos tantas vivencias. Si tú piensas en volver, pero que no me pongas condiciones. Si tú quieres que yo vuelva. Buenas mis intenciones, aunque no parezca Si tú piensas en volver Entérate, Lucy, Grau y Rojita Poniendo la salsa buena Salsa bonita Pero que rica ¡Eso! Yo lo que quiero es que tú me quieras A tu manera, pero a mi manera Ven pa' acá Para tenerte siempre Para amarte y para verte Yo lo que quiero es que tú me quieras A tu manera, pero a mi manera Tan bueno ya De nada va a escapar Si mi amor te quiero dar Yo lo que quiero es que tú me quieras Ven, a tu manera, pero a mi manera Ven pa' acá Dame otra oportunidad Para volver a amar con toda mi alma Si tú piensas En volver Si tú quieres Que yo vuelva Con la noche, yo lo que quiero es que tú me quieras Gracias.